Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal, marcando este 27 de octubre, centro democrático número uno en el tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. Comerciantes de la terminal de transporte del municipio de Arauca dicen que la invasión de los vendedores ambulantes los tiene en la quiebra, le exigieron a la administración del terminal más control. A la terminal de transporte del municipio de Arauca estarían siendo invadidas por vendedores ambulantes y esto estaría generando pérdidas para los locales comerciales que están ubicados dentro de la terminal terrestre. Pues desde hace unos meses para acá venimos siendo atropellados los propios que tenemos comercio acá, nosotros le hemos dicho al señor Marlon, al administrador que solucione ese problema porque si bien es cierto que pobrecitos los venezolanos entre comillas y que les dan muchas dadivas y todo, nosotros como colombianos somos también pobrecitos, entonces necesitamos que las cosas sean en equidad, en igualdad o todos en el piso o todos en la cama. Doña Ligia Gutiérrez manifestó que todos los comerciantes que están dentro de la terminal cancelan impuestos. Nosotros pagamos industria y comercio, cámara de comercio y los arrizos que corresponden a esta situación. Si vemos este terminal tampoco está homologado ni legalizado, pero por lo menos le damos gracias a Dios que aquí llevamos la papa para la casa. Pero en qué condiciones, salimos de semana en semana en paro, salimos de semana en semana en restricción vehicular porque las vías están, que no se pueden transitar. Y ahora tenemos el problema que hay un proceso por competencias desleales, lo diría yo. Hay una gente que los ponen gratis, hay otros que no, hay unos horarios que deben de respetar y otros que no pueden. Para Doña Ligia Gutiérrez, una de las grandes problemáticas es que la empresa Libertadores estaría sacando a los pasajeros de la terminal. Respetuosamente a las dos empresas, la de Contraincortinental y Libertadores, ellos tienen su ruta. Lo que pasa es que aquí también la gente está mal de pagar tanto impuesto y obviamente el Sugamú si quiere sacar otra ruta. Que se la den o no, eso es problema de administración. Pero esos problemas nos afectan a todo el comercio porque la gente dice no, el terminal está en paro. El terminal no está en paro, el problema es que están saliendo los carros afuera, los está despachando Libertadores, entonces los demás quedamos frenados. A ellos les imposibilitan salir allá afuera a la vía, pero Libertadores está sacando sus pasajeros allá. ¿Por qué? Porque la mala administración que ha habido aquí siempre se ha metido con todos, pero a la hora de la verdad no solucionan nada. También aseguró que personas estarían llegando a la terminal de transporte a vender almuerzo. Aquí la entrada a todos nos está afectando, a los restaurantes también. Hay gente que entra aquí a vender almuerzos a 2 mil pesos y los restaurantes venden a 5 mil pesos. Dígame, ¿a quién van a ofrecer? Pues al de 2 mil pesos. Entonces nosotros le hacemos un llamado muy respetuosamente, aunque a mí me han catalogado de problemática, pero la verdad es que uno tiene que reclamar los derechos, los mecanismos de participación. Cada día la problemática en la terminal de transporte se agudiza más porque al parecer la administración del terminal le falta más mano dura para sacar a los vendedores ambulantes. ¡Gracias!